Ay, 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 ay Y con este saludamos Para todas las chicas bonitas De la región de Ixteca Y échale yo de musical Ya de que chico ya no sidi Ya de que do puñal no sidi Ya cocao si ni yo biché Tú le caben y chico si yo Tú le caben y chico y chico Tengo y en la chica y chico Coca-Cola ovejeco Ya de que chico ya no sidi Ya de que do puñal no sidi Ya cocao si ni yo biché Tú le caben y chico si yo Tú le caben y chico y chico Tengo y en la chica y chico Coca-Cola ovejeco Ya de que halles Pelicanas a mi Tantaco, de Juanita a mi Sabanimo Andi a bichibicuacu noyo, ni cocavio con ni yuyo Yananyo yo dacto a siyo, yanata yo dacto a siyo Sanya ni Tantaco ako Pelicanas a mi Tantaco, de Juanita a mi Sabanimo Andi a bichibicuacu noyo, ni cocavio con ni yuyo Y el saludo va, pa mi compita Samuel de Alortiz Que radica allá en Oja, California Y a toda la gente bonita De Iquiazuti Guerrero Y echenle paisano Nekweyo babine yushikai, nekwekote babine yoho De Iquiazuti Guerrero Música Nekweyo babine yushikai, nekwekote babine yoho Nekweyo babine yushikai, nekwekote babine yushikai, nekwekote babine yoho Nekweyo babine yushikai, nekwekote babine yoho Nekweyo babine yushikai, nekwekote babine yushikai, nekwekote babine yoho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!